Buenos días, para todos bienvenidos a una edición más de nuestras jornadas académicas de los viernes que organizan el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso en el convenio con el Pulgado de la Universidad del Bosque y que nos ha reunido durante muchos años en este espacio con el gusto de escuchar la vivencia de grandes profesores, de muchos conferencistas nacionales e internacionales destacados. En el día de hoy tenemos a una de nuestras más grandes profesoras y más querida profesora, la doctora Margarita Sierra de Jaramillo, que los presidentes tuvieron a bien elegirla en el año pasado como la mejor profesora que tenía. La doctora Margarita Sierra de Jaramillo es médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra del Baylor College of Medicine. Ha trabajado y estudió terapia de familia, grupo y pareja sistémica en el Kensington Institute. Ella es una persona que tuve la oportunidad de conocerla como estudiante, así que sigo siendo su alumno en compañía de un ser muy querido en esta casa que fue la doctora Mara Clara Ballón de Cleves, con quien compartíamos un agradable espacio en el seminario. Ella sigue siendo la profesora del seminario de terapia de familia y sigue siendo quien atiende las consultas de familia en esta institución. Para mí es una gran alegría que Margarita esté acá en el último viernes académico, te acompaño desde este estrado porque hoy es mi último día en el instituto, así como director, porque sigo siendo parte del instituto. Así que quería aprovechar para darle gracias a todos ustedes por la compañía y el apoyo que le han dado a esta reunión y contarles, estaba esperando, pues seguramente la doctora Laura Victoria Carrascal no alcanzó a llegar, que la nueva directora del instituto es una persona de máximas calidades, también profesora del instituto, miembro, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Colombiana y por encima de todo una excelentísima persona. Así que me voy muy contento de la dirección porque sé que queda en muy buenas manos y que ha sido un acierto de la Junta Directiva elegirla de ella como mi reemplazo, lo que garantiza que toda la parte académica de este instituto va a continuar. Por eso es muy importante la presencia de Margarita hoy y quería presentar el viernes académico para aprovechar para decirles muchas gracias y aquí estaré, ya no desde acá sino desde allá. Así que un abrazo para todos. Bueno, primero darle buenos días a todos ustedes y agradecer al doctor Iván Jiménez la invitación que me ha hecho a conversar con ustedes acerca de un tema que me gusta mucho, que es la terapia de familia. Igualmente a los otros doctores como el doctor García, la doctora Fernández, que también seguramente han hecho parte de la invitación. Y muchas gracias a mis estudiantes que están acá porque ya les decía a algunos de ellos a los que han estado conmigo que seguramente mucho de lo que voy a decir ya ellos lo saben, pero me pueden agregar algo. Bueno, yo les decía cómo empecé yo a ser terapeuta de familia. Como decía el doctor Jiménez, yo soy de la Universidad de Antioquia como médica, hice mi especialización en Psiquiatría en Baylor College of Medicine en Houston entre los años 75 y 78, que en esta época es cuando empieza a ponerse en sociedad, como a socializarse lo que es la terapia de familia. Como teníamos la posibilidad de tomar los énfasis. Yo hice, estuve muy contenta de poder tomar énfasis en terapia de familia y trabajar con el grupo de Galveston, donde trabajaban el doctor Harold Pulisian y la doctora Anderson. Y también después tuve oportunidad de trabajar en muchas sesiones con el doctor Bowen, Murray Bowen. Por eso ustedes van a ver que seguramente les voy a hablar mucho de este doctor que fue uno de los pioneros en la terapia de familia, en el ejercicio. Ustedes ven ahí una foto de la clínica Monserrat, que es el sitio donde yo enseño y no, pues definitivamente el nombre de la doctora María Clara Bayón de Crees. Cuando yo pongo aquí fundadora, ustedes todos saben que ella no es fundadora de la clínica Monserrat, pero sí fue la persona que inició este seminario, que en este momento lo llamamos clínica de familia y que se lleva a cabo los martes de las 7 de la mañana a las 12 del día y quienes asisten son los doctores que están a tiempo de terminar su grado en psiquiatría. Cuando yo empecé a trabajar en terapia de pareja, realmente estaba en mi segundo semestre de psiquiatría, estaba muy en auge en la terapia de familia y no era obligatoria tomarla. Teníamos como opción de hacer énfasis en terapia de grupo pareja y familia y yo pensé que a pesar de que yo estaba siendo formada en una clínica psicoanalítica, porque ven los colesos medes en su formación es psicoanalítica, muchas veces pensé, yo pertenezco a una familia de 15 hijos y sería muy difícil que 15 estuvieran en psicoanálisis. Y en ese momento tuve la ilusión un poco utópica de lo que pensábamos antes, es que la terapia de familia era curativa aún de las enfermedades más severas como la esquizofrenia y la anorexia nervosa. A medida que les vaya contando la historia, una de las cosas que les voy a contar es que ha cambiado mucho la idea de para qué la terapia de familia desde cuando yo empecé a estudiarla. Como nos dice Michael Nichols, nosotros todos hacemos muchas cosas a un acto heroico si todos somos autónomos, pero no podemos olvidar y siempre volvemos aquella que es nuestra familia. Uno de los videos que vamos a presentar hoy tiene que ver con una persona que se va de su familia en Europa por mucho tiempo y cuando se siente enfermo decide que realmente lo que él necesita es volver a su familia. Bueno, ¿cómo va a ser, cómo vamos a guiar esta charla? Primero, ¿qué es la terapia de familia? Seguramente que si ustedes leen en los libros tenemos mil, mil definiciones y una de ellas es trabajar con familias. Una que a mí me gusta y que combiné con algunas ideas del doctor Nichols es que es un pensamiento nuevo con respecto al comportamiento humano. Es pensar el comportamiento humano con otra puntuación y por supuesto actuar en el acto terapéutico en otra forma. También otra definición de terapia de familia es un enfoque terapéutico que observa los individuos en interacción, no solamente con otros contextos, sino con su propio contexto intracítico y biológico. ¿De dónde viene? Realmente sus bases epistemológicas, quien es el ideólogo más importante de la terapia de familia es el doctor Gregory Bateson. El doctor Gregory Bateson, antropólogo, también trabajó mucho con todo el tema de la comunicación humana. Primero trabajó con la comunicación animal y después pensó que tal vez problemas tan difíciles como la esquizofrenia tendrían que ver con temas de comunicación entre los miembros de la familia. Y él tomó muchas de sus ideas para trabajar en el grupo de Palo Alto de los años 50 de la teoría general de sistemas de Bomber-Talampi, como también de la teoría cibernética de Norbert-Wenner. Algunas de estas cosas que les voy a decir ahora se las voy a repetir a través de la conferencia. En la teoría general de sistemas lo principal que plantea es que todo es mayor que las partes y que todos estamos en una interacción continua con muchos sistemas que nos llevan a que nos podamos transformar en dioses o en demonios. La teoría cibernética también se une a la teoría de sistemas pero ya trabajando con todo lo que es la comunicación humana y cómo a través de la comunicación es que podemos transformar dificultades o construir dificultades. Allí en la teoría de la comunicación humana definitivamente la persona que sobresale es el doctor Gregory Bateson pero por supuesto él tuvo un grupo específico en Palo Alto donde estaba el doctor Dan Jackson que yo creo que no lo tengo ahí, así que también trabajó con él y seguramente todos estos nombres que ustedes van a ver aquí son de terapeutas que a través del tiempo han contribuido a la transformación de lo que es la terapia de familia hoy. Aquí está con nosotros un doctor que me escuchó a mí hablar sobre terapia de familia yo creo que hace por lo menos 25 años, si no 30. Yo le decía me parece muy rico que usted esté acá porque cuando usted me va a oír hoy se sorprenderá de cómo ha cambiado el trabajo de la terapia de familia y cómo se ha transformado a través del tiempo. También una de las clases de la terapia de familia es el construccionismo social y quien lo trabaja es Michael White. ¿Por qué les pongo también el construccionismo social? Porque realmente en el trabajo de terapia integrativa que nosotros hacemos en esta clínica de familia, en la clínica Monserrat, tomamos muchas ideas de construccionismo social. Entonces por eso me parece importante traerlas todas. Ya les dije, Greg Olibeison que es el antropólogo, investigador y ideólogo, el doctor Salvador Minucci, que muchos de ustedes saben, casi que todos los que han trabajado acá con familia, tal vez lo que trabajábamos muy al principio era la teoría estructural de Minucci, la cual sigue vigente. El doctor Minucci ya no trabaja como terapeuta de familia, pero definitivamente su trabajo en la teoría estructural que plantea que los síntomas aparecen cuando hay una alteración en la estructura. Si pudiéramos tomar ese adagio chino que dicen, donde el papá es el papá, la mamá es la mamá y los hijos son los hijos, el sistema funciona. Más o menos eso era lo que nos decía el doctor Salvador Minucci y realmente fue un gran líder y pionero de la terapia de familia. Por supuesto que antes de retirarse, él ya trabajaba en terapia integrativa, porque él empezó a trabajar también con terapia estratégica y muchas veces tomó algunas ideas de otros tipos de terapia. El doctor, yo les decía, el doctor Murray Joven es del que yo más hablo, ¿por qué? Primero, porque fue el primer terapeuta de familia que yo vi en mi escuela donde me formé, porque me pareció impactante la forma como él trabajaba con las familias. Él partía de la base de que el problema más grande en las familias era, primero, los secretos. Y recuerdo que en la primera entrevista de familia, algo de lo que no habíamos podido hablar con la familia, lo primero que él hace es decir, el problema de esta familia es que la mamá tiene un cáncer. Habla, hablemos de cómo se siente cada uno de ustedes y cómo piensa de que su mamá tiene un cáncer. La teoría del doctor Murray Joven tiene que ver con la diferenciación del sí mismo en la propia familia. Y él es un puente entre la teoría psicoanalítica y la teoría sistémica, porque él viene del psicoanálisis y empezó a trabajar en su consultorio con familias, pero sin socializarlo. Fue en 1977 cuando él decide hacer una presentación de la APA, ya esa presentación tuve oportunidad de ir, y él presenta todo lo que es la diferenciación de él mismo en su familia. Esto creó un debate y era la primera reunión de la APA que yo asistía como estudiante, que me sorprendió el debate porque el debate no fue muy organizado ni fue muy positivo. El doctor Murray Joven hizo un experimento muy importante con las familias. Él pensaba, tomando del grupo también de Gregory Beysen, que los esquizofrénicos se enfermaban por el tipo de vínculo que tenían con la familia. Ya habíamos visto muchas figuras en el psicoanálisis con las cuales trabajamos que nos hablaban de la madre esquizofrénica, la madre que volvía a los individuos esquizofrénicos. Y fueron varias doctoras muy importantes que hablaron de ese tema antes de darnos cuenta de la parte biológica de la esquizofrenia. Este grupo de trabajadores de familia que tanto el doctor Salvador Minuchin como Murray Joven vienen del psicoanálisis, también seguro pensaban que debía haber otra forma de encontrar alivio para los esquizofrénicos. Pero el doctor Murray Joven fue tan, yo diría, tan sui generis, que decidió en la clínica Menninger hospitalizar primero al esquizofrénico con la mamá. Después lo hospitalizó con el papá y después dijo, no, 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 lo que hay que hospitalizar es a toda la familia. Y si ustedes se imaginan, ¿cómo sería el trabajo de hospitalizar a toda la familia? Y hacían unos trabajos maravillosos. Porque él decía, bueno, ¿qué pasa que cuando tenemos un individuo con espizofrenia y trabajamos con él en el hospital, lo que es la familia hospitalaria, que este es un trabajo mucho del doctor Dan Jackson, él decía, el hospital tiene que ser una forma de familia para nuestros pacientes. ¿Y qué pasaba? Después de dos o tres años de hospitalización, nuestro paciente esquizofrénico había mejorado muchísimo, pero volvía a la casa y se enfermaba. Entonces, con mayor razón, los terapeutas pensaban, claro, es que las familias enferman a los individuos. Uno de los mensajes que yo les quiero traer hoy es que no es así, que las familias no enferman a los individuos, sino que las familias ayudan a mejorar a los individuos en sus procesos, especialmente cuando son procesos patológicos, como decía, la esquizofrenia, la adicción, las enfermedades, enfermedades, trastornos de alimentación. En problemas simples, como son las dificultades con un niño escolar, las dificultades en una pareja, en esto sí, definitivamente la terapia en familia muchas veces puede ser la única alternativa. Entonces decíamos que el doctor Bowen y el doctor Dan Jackson volvió la clínica a una familia, pero entonces fue más arriesgado el doctor Bowen que hospitalizó a las familias enteras. Y al principio, en mi sitio donde yo trabajaba, hacíamos la terapia boviana y era la que traíamos hasta la trabajadora de la casa y hasta los perritos. Entonces, estos eran unos espacios enormes para tratar de entender lo que el doctor plantea como su teoría, es que nos enfermamos porque no estamos bien diferenciados. Y cuando él plantea finalmente la buena diferenciación les dice, nosotros no tenemos una buena diferenciación entre lo que pensamos y lo que sentimos. Aquellas personas que tienen mayor capacidad de diferenciación son las que llamábamos en una época buenos neuróticos, casi sanos. Y las personas menos diferenciadas, y allí estaban los esquizofrénicos y los adictos, eran las personas de la familia con un nivel de diferenciación menor. El doctor Bowen también trabajó algo que seguro todos los que trabajan aquí con familia lo han trabajado y es todo el tema de los triángulos, como cuando hay un niño enfermo busquemos con quién está liado, con quién se está triangulando. Y también trajo un tema muy importante que es la transmisión multigeneracional de las enfermedades. Yo creo que todos los que hemos trabajado con pacientes y que casi todos los que están acá lo han trabajado han visto, uno, como cuando un individuo está severamente enfermo la dificultad de diferenciar entre su sentir y su pensar es alto. Y esto se contagia a todo el mundo. Entonces se vuelve lo que llamaba a Bowen un yo absolutamente indiferenciado. Ven que les he hablado mucho de Bowen porque me encanta, aunque saben que pegué con él cuando empezamos a trabajar. Él decía que es la diferenciación, que las familias aglutinadas y por supuesto yo soy paisa de familia aglutinada. doctor, yo creo que esto tiene que ver porque ustedes son una sociedad muy individualista, pero yo pienso que la conexión es muy importante. ¿Qué pasó? Muy atrevida, yo sin conocer su teoría, la estaba cuestionando. Hoy día, que la conozco y la he visto y la trabajo, digo, tenía toda la razón, toda la razón, pero en ese momento la ignorancia es atrevida. Bueno, ¿cuál otro? ¿Con quién se empezaron a...? Creo que antes de esa había otro de los... de los pioneros. Ya les dije, Dan Janssen, Nathan Ackerman fue uno también de los que trabajó mucho dentro de los hospitales, trabajando la idea que la familia hospitalaria recuperaba al paciente y él tenía un concepto muy interesante que es el tema de la pseudo-mutualidad. Entonces decía, cuando ustedes ven una familia y la ven, todas las familias son súper chéveres, súper sanas. A la tercera sesión ya usted empieza a ver que hay algunas situaciones que no son completamente sanas, podríamos decir, no malas o buenas, sino sanas. No podría yo hablar en esta reunión sin mencionar igual a Lee Hoffman, que definitivamente estas son trabajadores sociales, Lee Hoffman y Virginia Satir. El papel que ha cumplido el trabajador social en la historia de la terapia de familia es invaluable. ¿Quiénes trabajaban con las familias cuando teníamos los pacientes hospitalizados? Las trabajadoras sociales. Y muchas de ellas se encargaban de aquellas cosas como más concretas, pero había algunas más avanzadas que decían, no, pero ¿cómo puede ser? Debía haber algo más en esta familia. Y una de esas más avanzadas fue la doctora Virginia Satir, que también tuve oportunidad de trabajar con ello en todo lo que es la escultura familiar. Ella trabaja un poco como el psicodrama en la escultura familiar. Su terapia se llama experiencial y trabaja mucho las emociones. Ustedes van a ver un poquito en los videos que cada cosa que yo menciono de uno de estos doctores es mucho de lo que yo hago en la integración de todas esas voces para lograr ser lo más eficiente con el trabajo con las personas que vienen a buscarnos. Después, aquí tenemos a la doctora Mara Serviri Palazori, que ya no fue sola, tuvo un grupo en Milán. Ella aparece más o menos en los años 80, empieza a trabajar también de corte psicoanalítico y ella, como Bowen, empezaron a pensar que más allá del trabajo psicoanalítico, pensaban que las familias eran definitivas para la mejoría del paciente. La doctora inclusive tiene un, y su grupo, tiene un libro que se llama Self-Estatation, Comerse a uno mismo, creo que así es como se traduce o si no alguien me corrige. Y en ese libro muestra cómo ella trabaja con esquizofrénicos y trabaja también con personas con problemas de alimentación. Les hace una cita cada mes y más o menos a los 12 meses el paciente está mejor. Yo también, como soy muy arriesgada, cuando yo llegué a Bogotá, empecé a trabajar con el tema del programa de Milán, porque ya había aparecido en Milán. Y trabajando en el Hospital Santa Clara, empecé a trabajar, a sumarles al tratamiento que tenían los pacientes esquizofrénicos, la terapia de familia. Con base en eso, presentamos con la doctora María Cristina Rodríguez, un trabajo en el primer Congreso Nacional de Familia, en el 82, en Medellín. Realmente, todo lo que aplicamos fue al pie en la letra y sin digerir todo lo que planteaba la Escuela de Milán. La Escuela de Milán plantea tres temas específicos. Cuando vemos a una familia, lo que estamos haciendo en la terapia es como una investigación. Entonces, vamos a ver cuál es la hipótesis. Primero, en la primera llamada por teléfono, con toda la información que tenemos que dar, qué les pasa, de dónde viene y qué hace, hacemos una hipótesis. Y alrededor de esa hipótesis, hacemos muchas preguntas. Y como van a ver, en el trabajo de familia, una cosa que lo caracteriza y la distingue de otras, es la actividad del terapeuta y el uso de la pregunta como principal estrategia. Pues estos doctores, que fueron la doctora Palasori, el doctor Jean Franco Chiquín, el doctor Bosco Lowe, y en este momento se me va el otro, trabajaron y escribieron dos libros, Paradoja y Contraparadoja, y la self-establishment. Una de las cosas que a mí me maravilló fue, no, pues entonces vamos a curar al esquizofrénico sin medicinas en 12 sesiones. Perfecto, apliquémoslo, hagámoslo. Y así lo empezamos a hacer. Yo lo empecé a hacer primero en Medellín y súper exitoso. Seis meses, el paciente esquizofrénico estaba mejor, no le di droga porque la terapia de familia lo iba a curar y esa era mi creencia, estaba convencida. A los dos años me encuentro con los padres en Medellín y me dicen, ¿sabe que Carlos Mario volvió a recaer? ¿Qué? ¿Cuál fue mi ignorancia en ese momento? El estar convencida que la terapia de familia sola lo iba a curar. No, no, ya sabemos que no, que tenemos que integrarlo con muchas otras terapias, pero una de las importantes es la terapia de familia porque para tener una buena adherencia de tratamiento es indispensable trabajar con la familia. Les decía que los cuatro grandes puntos del grupo Palazoli fue la hipótesis, la circularidad y la neutralidad. Entonces no son cuatro sino tres. No, más adelante agregan la curiosidad. Hacen una hipótesis con base a ella, hacen muchas preguntas y ahí les voy entrando otra idea básica de la terapia de familia. Yo les decía que había sido un cambio en el pensamiento con respecto al comportamiento humano. Y entonces, como nuestro pensamiento generalmente es lineal, cuando trabajamos en biología, utilizamos un pensamiento lineal en psiquiatría, usted porque está enfermo, ¿qué le pasó? ¿Fue porque tuvo alteraciones en los neurotransmisores? ¿Fue porque tuvo un accidente severo? Eso es lo que llamamos la causalidad lineal. Lo que introduce el trabajo de familia es el tema que llamábamos de la cibernética. Es la comunicación circular, la causalidad circular. Sí, por ejemplo, mi hijo es absolutamente reticente, grosero, me puede decir la mamá. Y yo le pregunto, mi señora, mi señora mamá, ¿y usted qué hace cuando él se comporta así? Sí, bueno, lo regaño más, le doy unas nalgadas, bueno, entonces, ¿cómo será que usted le ayuda a Juan a que él desarrolle ese comportamiento? O sea, que se empieza a ver el comportamiento humano desde una causalidad circular, lo que nos pasa en alguna forma es recíproca. Y eso fue lo que desarrollaron mucho los pioneros, hasta el punto que con el trabajo, por ejemplo, de Palo Alto, donde estaba especialmente Gregory Edison, se planteaba que lo que enfermaba a la familia esquizofrénica es la comunicación doblevincular. Y ya sabemos que no es eso lo que enferma. Lo que pasa es que en esos casos lo que tenemos que trabajar es que no se dé la comunicación doblevincular, porque eso agrava al paciente, ¿sí? Entonces, no es que eso lo enfermó. Y ese es un mensaje que yo quiero llevarles. Fíjense que cuando empecé mi práctica en terapia familiar en Colombia, generalmente, pues, mis principales remisiones me las hacían mis amigos, que sabían que trabajaba con terapia de familia, y generalmente me remitían familias de esquizofrénicos. Y una de las cosas que para mí era clara cuando me remitían una familia de esquizofrénicos, como yo era muy de Bobo y de Palo Alto, que tiene que venir toda la familia, eso era, tiene que venir toda la familia. No, si sigo así, no hubiera tenido pacientes, porque la familia no venía. Y después al preguntarles, pero mira, es que la familia no vino, ¿qué hacemos? Me decían, no, doctor, es que ellos lo que me dicen es que ellos no son los culpables de la enfermedad de Juan. Que realmente ellos no van a ir porque no son los culpables. Todas estas teorías, así o así, desde ese contexto social, han culpado a la familia por la enfermedad del paciente. Pues siempre, yo creo que en todas las terapias y en todos los seres humanos tenemos que buscar un culpable para lo que nos pase. Pero en ese momento, cuando empezó a verse a la familia, por eso ahora yo qué hago, les mando un mensaje, a veces escrito, por favor, señora Juana, señor Juan, a quien les vaya a invitar, ustedes son muy importantes en el tratamiento de Anita. Yo podría ayudarle, pero si ustedes no vienen, el resultado no va a ser tan bueno. Entonces, ustedes van a ser mis ayudantes para ayudarle a esta persona que está enferma. Y implícitamente les mando el mensaje, no, ustedes no son los culpables. ¿Ven la diferencia entre lo que trabajábamos al principio en terapia familiar y la creencia que de pronto todavía algunas personas podamos tener esta creencia? Entonces, ya hablamos en general de los pilares de la terapia sistémica. Como casi todos nosotros fuimos educados, igual yo, yo soy educada en la escuela psicoanalítica, yo soy psicoanalítica, psicoanalítica de base. Entonces, el cambio principal, y cuando mis estudiantes, todos los que están aquí les digo, ¿cuál es el cambio principal? Primero, que el terapeuta es más activo. Segundo, que la estrategia es la pregunta. Y tercero, que trabajamos con el contexto, y con todos los contextos. Antes, seguramente les diría con el contexto familiar. A los de la Universidad de Antioquia, seguro todavía se están riendo de que fuera tan reduccionista. Pero hoy que sabemos un poquito más, que hemos leído más y que hemos estudiado más, ya sabemos que no es sólo el contexto familiar, es el contexto intracíclico del paciente, es el contexto biológico del paciente, es el momento social del paciente, y es el momento cultural del paciente. Y finalmente, pero no lo menos importante, son las creencias espirituales del paciente. Miren cómo hemos incluido muchos contextos para precisamente poder entender qué es lo que le pasa al paciente. ¿Cómo trabajamos nosotros en la clínica? De eso les quiero hablar un poquito. Otra de las terapias, y que es la más nueva, la de los años 90, es la terapia narrativa. Así como la terapia sistémica plantea, vamos a ver las interacciones que se repiten, que se llaman patrones, pero vamos a mirar especialmente cuáles son los patrones más saludables y cuáles son los menos saludables. ¿Cuáles dirían ustedes que son los patrones más saludables? Todos no lo sabemos, pero se los voy a repetir. La comunicación coherente, clara y positiva. Todos lo sabían, pero se los voy a repetir. Si se sale de ahí, y especialmente si es doblevincular, ya es una comunicación que no ayuda al paciente a controlar su enfermedad, especialmente las más severas. Otra parte bien importante de la terapia sistémica es las hipótesis. Muchas veces hacemos hipótesis, pero hacemos las hipótesis siempre teniendo en cuenta cuál es el momento del ciclo vital de la familia. No es lo mismo tratar a una familia con niños pequeños, que tratar a una familia, como vamos a ver las dos familias, que vamos a ver en pequeñas viñetas, que son familias que están en la etapa adulta de la madre y adulta, o empezando la lutez temprana de la persona que es la que presenta el síntoma. ¿Alguna otra cosa con respecto a la terapia narrativa que me parece muy importante? ¿Esa es la última? Con respecto a la terapia narrativa, en sistemas, ¿qué es lo que hacemos? Transformamos patrones. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes que están atrás, doctores, por favor, ustedes me tienen que dar cuenta de cuáles son los patrones que vieron en estas interacciones. Y esos patrones los vemos por la comunicación verbal, que es lo que nos dicen los pacientes, pero también por la comunicación no verbal. Tenemos que ser muy, muy, muy atentos a esa comunicación. Entonces, con frecuencia, ¿cuáles son los patrones que vemos menos saludables? El patrón devaluador, el patrón victimizador. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que idearnos? Una pregunta de todas esas preguntas circulares, reflexivas, estratégicas y afirmativas que nos ayuden a transformar ese patrón. Cuando se transforma ese patrón es cuando pensamos, pudimos ayudar un poquito a esta familia. Y todo eso viene de la teoría cibernética y especialmente de la retroalimentación negativa, que es cómo transformar ese sistema para que dé un paso más. Pero es como ya voy a terminar, ya me dijeron que son los 20 minutos. ¿La terapia narrativa qué es? La terapia narrativa también es una terapia transformadora, pero ya no transformadora de sistemas, sino narrativas. La terapia narrativa, que viene de toda la filosofía del postmodernismo, nos dice todo lo que construimos, lo construimos en el hacer, en el lenguaje. Entonces, cuando yo estoy viendo a una familia y la voy a ver, pensando también en la narrativa, les digo a mis estudiantes, escuchen a ver cuál es la narrativa problemática. Bueno, la narrativa problemática puede ser de mil formas, pero muchas de ellas es que mi hijo es esquizofrénico, mi hijo es adicto. Es una narrativa patologizante. ¿Cuál es el papel del terapeuta en la terapia narrativa? De construir esa historia dominante, que es la narrativa que nos trae nuestro paciente con historia dominante el problema. Entonces, tenemos que utilizar preguntas que nos ayuden a encontrar una historia alterna que sea menos difícil de manejar que la historia que trae. Bueno, yo les cuento un ejemplo de una paciente que traté con, porque yo todavía trato pacientes con el esquema psicodinámico, y que había tratado con el esquema psicodinámico a algún tiempo. Era una familia, era una mujer que no tenía familia, había sido regalada a una familia y era su ayudante de casa, y sufrió una depresión muy larga. Y pues yo le había ayudado, le había ayudado, le había dado todo lo que sabía a ver si se mejoraba. La paciente no mejoraba. Apareció la terapia narrativa. Entonces, empecé con ella a utilizar algunas de las preguntas. Una es, a ver, ¿qué persona en su vida? Yo parto diciéndome, mire, para que usted esté aquí con 42 años, tuvo que haber alguna persona en su vida que le ayudó. ¿Quién fue esa persona? Recordemos. No, porque mi mamá me dijo a mi papá. No, no, échale un poquito más de... No, finalmente, en ese momento no se acordó. Tarea. Porque ponemos tareas en terapia de familia, las tareas son muy de mi noche. Usted me va a traer como tarea la próxima vez, va a reflexionar cuál fue la persona en su vida que fue la que le ayudó para que usted hoy tenga 42 años, aunque tenga depresión. Bueno, pues dicho y hecho, a la próxima sesión, la paciente me trajo la idea y fue una maestra de primaria. Una maestra de primaria, doctora, me dijo el nombre, ahora no me acuerdo, que siempre me decía, ¿usted cómo lee de bien? Y me sacaba al frente para que leyera. ¿Cuál es el epílogo de esta historia? Es que la paciente se mejoró. ¿Cuántas veces más la vi yo? Yo creo que la vi por ahí 20 veces más, pero no la he vuelto a ver. Yo no sé si volvió a estar tan enferma, pero eso sí, a esta sí no le quité los antidepresivos, le dejé los antidepresivos. Ya estaba haciendo lo que es la terapia integrativa, pero estaba utilizando preguntas de la terapia narrativa. Es su narrativa dominante es nadie me quiere, yo soy lo peor del mundo, yo soy abandonada. La historia alterna es, puede ser que alguien sí me ha querido, puede ser que sí alguien se preocupó por mí, pero esto tiene un ingrediente importante, es después hay que preguntarle a la paciente, ¿quién se ha dado cuenta que usted mejoró? Si usted fuera a hacer un trabajo con una persona que tiene este mismo problema, ¿a usted qué le diría? Para empoderar la idea, como para dejar más grabada la idea. En la terapia narrativa, y eso seguramente dan cuenta mis estudiantes, una de las dos estrategias que yo más uso, es una del grupo de Milán, que es la connotación positiva. ¿Se acuerdan que a mí había faltado una? La connotación positiva fue la idea más brillante del grupo de Milán. Es cómo buscar dentro de la dificultad todos los eventos tienen algo positivo y algo negativo. Y entonces es encontrar dentro de la dificultad y dentro del trabajo que hacemos con la familia cómo ayudarle a saber lo positivo que ellos no ven. Porque cuando uno va a pedir ayuda, ha hecho muchas cosas para aliviarse y no se ha podido aliviar. Entonces va donde otra persona a ver si le ayuda. Una de las cosas que se hace con la connotación positiva es ayudarle a la persona a que encuentre esas cosas positivas, inclusive dentro del mismo lenguaje. Estos días también, y es una de las familias que vamos a ver en el video, la mamá nos decía, no, es que, describeme a su hijo, es que él es muy testarudo, terriblemente testarudo. Entonces le decíamos, bueno, y la testarudez, ¿qué es lo positivo de la testarudez? ¿Será que los testarudos llegan más lejos? Y aprovechamos para preguntarle a la mamá que estaba ahí si alguna vez ella había sido testaruda y cómo decía, para sacar muchas cosas adelante, yo he sido testaruda. Entonces tratamos de mirar esa reciprocidad, esas dos caras de la dificultad, esa es la connotación positiva. Y la apreciativa, yo creo que ya se la resumí. Si de pronto alguno de los estudiantes quiere negar algo, entonces hablamos. Después de tener claras algunas de las muchas ideas de todos los pioneros y ellos mismos dicen, ya se va a ver, y ellos mismos dicen, los pioneros, lo anotan en sus libros, que después de muchos años ellos se vuelven a reencontrar con la idea de que no podemos ser reduccionistas como empezamos a hacer cuando pensamos que con una sola alternativa de tratamiento íbamos a mejorar a los pacientes, especialmente a los pacientes muy complejos con enfermedades, con patologías severas. Pero que siempre es posible hacer primero la diferenciación para poder hacer la integración. Y de pronto yo me encuentro dentro de los que pienso que después de 40 años de haber trabajado en cada una, en todas las que pude de las teorías de familia sistémica, una de las cosas que trato de transmitirle a los estudiantes es cómo podemos integrar. Y cómo podemos integrar porque el ser humano es infinitamente complejo y las soluciones tienen que ser acordes también a esa complejidad. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Esta era la última? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? La terapia integrativa ya, ya se los digo. Se plantea cómo el individuo está interactuando con múltiples sistemas y es otra de las cosas que hace la terapia de familia. Nosotros no solamente preguntamos de la interacción con las personas más cercanas, sino con el contexto. Preguntamos por las creencias, preguntamos por sus creencias, inclusive dentro de la espiritualidad. y muchas veces a través de la espiritualidad es que viene la mejoría del paciente. Pero de nuevo, sin no olvidar que el individuo tiene un subsistema que es lo intracíquico, lo biológico, otro sistema que está a su alrededor, que es la familia y todos estos en interacción con la sociedad y la cultura. Bueno, yo creo que hasta acá lo que es la parte oral va a ser